Mi sino, mi sino, si no, mi sino, mi sino, mi sino, mi sino, si, 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 si Es Rodinger, es Rodinger, este gato está vivo y ahora está muerto, si, si, si Traele un poquito de leche y una lata de comida de esas para gatos, es Rodinger Cuidado, cuidado, el gato se va y no se va por la gatera Mira que majo, me ha traído un pajarito muerto en la boca, o no